Cuidado, que no os pase como a mí. Os aviso de una estafa que están realizando estos días en Valladolid y en la que está cayendo bastante gente. La hacen en los parkings de Carrefour. Así funciona el timo. Dos chicas muy guapas de entre 24 y 25 años se acercan al coche mientras estás colocando en el maletero tus compras. Entonces empiezan a limpiarte el parabrisas con esponjas haciendo salir disimuladamente un pecho de sus apretadas camisas. Cuando al final, para darles las gracias, intentas darles una propina ellas renuncian y piden que las lleves al Carrefour de la otra punta de la ciudad. Si aceptas suben y se sientan en los asientos posteriores. Mientras conduces empiezan entre ellas a hacer juegos lésbicos. Cuando llegas al parking del otro Carrefour una de ellas, haciéndose la agradecida, se sube en el asiento anterior y te hace una mamada brutal, mientras la otra sin darte cuenta te roba la bolsa del pan y los yogures. Con este ingenioso sistema me han robado la compra el martes, el miércoles, dos veces el jueves y otra vez el sábado y probablemente también mañana por la tarde.